Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy nos vamos a sumergir en algunas cosas no tan bien comprendidas del mundo mágico. Descubrir aspectos de este universo que incluso los fans más intensos a veces no comprenden al 100%. Si creen que son fans de Harry Potter, siéntense, relájense y vean si alguna de estas aplica para ustedes. Comencemos. Las cartas de Hogwarts llegan en el cumpleaños número 11. Quizá crean que recibir su carta de Hogwarts está sincronizado con su cumpleaños número 11, para una celebración completamente inolvidable. Sin embargo, los hechos revelan que las cartas se envían de Hogwarts a los estudiantes al mismo tiempo todos los años, independientemente de su fecha de nacimiento. Este momento tan importante suele ser un par de semanas antes del inicio del nuevo ciclo. Así los estudiantes, desde los magos hasta los hijos de muggles, tienen mucho tiempo para prepararse para su educación mágica. El símbolo de Ravenclaw es un cuervo. Es fácil asumir que la casa de Rowena Ravenclaw, que tiene la palabra Raven, cuervo en inglés en su nombre, tenga el cuervo como su símbolo. Sin embargo, el emblema que representa a esta casa es la noble águila, una ave reconocida por su inteligencia y por su impresionante visión. El águila representa muy bien a esta casa y a sus valores de la sabiduría y la búsqueda del conocimiento. Y sus colores no son plata y azul. Las películas de Harry Potter trajeron el mágico universo de J.K. Rowling a la vida, pero se tomaron algunas libertades y eso llevó a algunas inconsistencias. Una de estas fue que cambiaron los colores de la casa Ravenclaw. En lugar de la combinación de azul y bronce que se escribe en los libros, las películas nos mostraron azul y plata, y aunque es visualmente cautivador, no captura la esencia de los valores de Ravenclaw. Todos los Slytherin son malvados. Slytherin es una casa que frecuentemente es mal entendida y hasta cierto punto mal vista debido a las acciones de infames magos tenebrosos que han salido de ella. Sin embargo, debemos recordar las palabras de Albus Dumbledore. Nuestras decisiones son más importantes que nuestras habilidades o nuestras conexiones. Como podemos ver con héroes como Severus Snape y Regulus Black, Slytherin es un lugar más complejo y con discrepancias morales que simplemente un lugar de perversidad. Solo un Dumbledore puede tener un Fénix. Fox, el leal Fénix, está sin duda conectado con el gran Albus Dumbledore, pero el concepto de que los Fénix sean exclusivos del linaje de los Dumbledore es falso. En el mundo mágico, estas criaturas misteriosas de fuego pueden formar fuertes lazos con todo tipo de individuos que aprecian y honran sus majestuosas características. Los Fénix son raros, pero su lealtad no es 100% exclusiva. Por ejemplo, se sabe que la tienda de animales en el Callejón Diagon de vez en cuando tiene a estos animales de fuego. Solo Harry tiene capa de invisibilidad. La capa de invisibilidad de Harry, una de las tres reliquias de la muerte, es especial sin duda. Sin embargo, debe decirse que existen otras capas en el mundo mágico. Simplemente, no tienen las mismas propiedades ni la historia que la de Harry. Durmstrang y Bulbaton son escuelas para hombres o para mujeres respectivamente. Si bien las películas nos muestran que solamente reciben a un solo género, las novelas aclaran que cada escuela recibe a una gran variedad de personas con talento independientemente de su género. Este error viene de las limitantes visuales de las adaptaciones de las películas. Las voces no cambian con la poción multijugos. Las películas de Harry Potter se equivocan al mostrar que cuando se usa la poción multijugos, la voz no cambia, con la excepción de Barty Crouch Jr. En comparación con el material de J.K. Rowling, donde queda claro que el individuo que consume la poción multijugos adopta la apariencia del objetivo al igual que su voz, nos da como resultado una transformación mucho más comprensiva e inmersiva. Hogwarts está en Inglaterra. El castillo de Hogwarts, la fortaleza educativa a la que todos queremos asistir, frecuentemente se asocia con Inglaterra. Sin embargo, este no es el caso. La realidad es que esta Academia de Magia y Hechicería está en la región de las Tierras Altas de Escocia, un excelente lugar para mantenerla en secreto y para el tamaño que exige el legado de este gran castillo. Solo los magos buenos pueden lanzar un Patronus. Aunque ver a un mago perverso lanzar un Patronus es muy raro, no es imposible. La habilidad de lanzar un Patronus, aunque fuertemente conectada con aquellos que consideramos buenos, no excluye a aquellos con un mal temperamento. El mejor ejemplo de esto es Dolores Umbridge, quien pudo conjurar a su Patronus, demostrando que la magia luminosa, en algunos casos, puede ser usada por gente con un corazón oscuro. Esto muestra que la fuerza de voluntad y la determinación son clave para dominar el poder. Hogwarts es la única escuela de magia. Si bien el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería tiene un lugar especial en nuestros corazones, no es el único colegio que existe. Hay muchas otras academias que pueden encontrarse en todo el mundo, cada una con su propia historia, prácticas y culturas. Algunos ejemplos son Dormstrang, Ouagadou, Bobatum, Castelo Brucho, Koldov-Storietz y muchas más. Los criatiempos pueden cambiar el pasado. Los viajes en el tiempo son interesantes para nuestra historia y, en general, en la ficción. Pero en el mundo mágico de Harry Potter, los giratiempos no se comportan como uno esperaría. En su lugar, estos dispositivos operan bajo el principio de autoconsistencia de Novikov, el cual dice que los cambios que se han hecho en el pasado ya cuentan como parte de la historia, y la evidencia está al final de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, cuando Harry se salva a sí mismo de los dementores al usar a sus patronos a pesar de que no sabía que él mismo lo había hecho. Abadakedabra no se puede bloquear. La maldición asesina Abadakedabra es quizá la maldición más infame del mundo mágico, y se dice que no se puede bloquear. Pero no debemos olvidar el extraordinario poder del amor, el cual protegió a Harry de esta misma maldición. Cuando la magia del amor, el vínculo más antiguo y fuerte que trasciende a los conjuros, se une con un sacrificio como el de Lily Potter, ni siquiera la maldición más letal puede triunfar. Nadie puede aparecerse ni desaparecerse en Hogwarts. La aparición y desaparición dentro de Hogwarts suele ser imposible debido a los poderosos encantamientos protectores que rodean al castillo. Sin embargo, hay excepciones. Albus Dumbledore, con sus grandes conocimientos mágicos, podía temporalmente erradicar estos efectos, y eso le permitió a él y a Harry aparecerse durante su búsqueda de los rocrux en la cueva junto al mar. Los Muggles y los magos están por separado. Aunque el Estatuto Internacional del Secreto tiene la meta de mantener esta estricta división entre el mundo mágico y el mundo Muggle, sería una exageración decir que están completamente aislados. Después de todo, los magos y brujas que son hijos de Muggles unen estos dos mundos, y las autoridades como el ministro de magia Muggle y el primer ministro británico se conocen mutuamente. Entonces, si bien mantienen sus propias identidades, estos dos reinos frecuentemente coexisten y se conectan. La mayoría de los magos pueden volar sin escoba. La idea de que la mayoría de los magos puede volar sin escoba no es correcta. En realidad, son pocos. Principalmente Voldemort y Severus Snape, quienes tienen esta habilidad excepcional. Para la mayoría de los otros magos y brujas, la escoba sigue siendo el modo de viaje preferido. Las profecías no siempre se vuelven realidad. Si bien la profecía del niño que vivió fue parte clave de los eventos de la saga de Harry Potter, es importante reconocer que las profecías no siempre se cumplen. Como Albus Dumbledore dijo sabiamente, las profecías suelen ser más complejas que interpretaciones a nivel superficial, y por eso no es muy sabio considerarlas como absolutas, como si fueran esposas que aferran los extremos del destino. No escogerse a uno mismo como guardián del secreto. El encantamiento Fidelio es un poderoso encantamiento que guarda un secreto dentro del alma del guardián del secreto, y solo el individuo elegido puede revelarlo. Muchos fans han dicho que guardar el secreto dentro de la misma persona a la que protege es imposible. Sin embargo, el canon dice lo contrario. Por ejemplo, sabemos que Bill Weasley es el guardián del secreto de su cabaña y que Arthur Weasley es el guardián del secreto de la madriguera. Asumiendo que estos son los lugares donde viven, esto muestra que la persona que vive en una casa que está protegida también puede ser su propio guardián del secreto. Lo que queda ambiguo aquí es que el encantamiento Fidelio que se colocó en estos lugares se diseñó para proteger la casa misma. En este caso, el de la familia Potter no pudo haber funcionado como tal, ya que era la familia la que debía ser protegida por el encantamiento y no necesariamente la casa. El alma de Voldemort se dividió siete veces, no ocho. Voldemort creó seis horrocruxes al fragmentar su alma y ponerla en varios objetos. Sin embargo, sin darse cuenta, convirtió a Harry en un horrocrux, y también mantuvo un fragmento de su alma en su propio cuerpo. Esto técnicamente quiere decir que el alma de Voldemort se fragmentó en ocho partes, no siete como algunos creen. El número de cortes y el número de partes que generaron esos cortes suelen ser números que se confunden. James Potter era cazador, no buscador. A diferencia de lo que los fans suelen creer y algunas indicaciones en algunos libros y películas, J.K. Rowling ha revelado que James Potter era cazador, no buscador, en el equipo de Quidditch. Esto puede sorprender a algunos fans, pero al final, la autora tiene la autoridad sobre sus personajes. Y eso es todo por este video. ¿Algo de esto fue nuevo para ustedes? Díganlo con honestidad en los comentarios. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece, solo en almas únicas.